500 pesos para vos, que tu vas a hacer un 500 pesos para vos como que te he dicho? pues la verdad que tu pareces un mono pero, dame los 500 pesos para vos no, 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 no S довerenme mi gente bienvenido a este canal suscríbanse a activar la campanita dejan su comentario abajo de la cajita mi gente, sigan apoyando el tema de carasis digo, el tema esta demasiado duro digan que vienen de parte de Broma la Ch 반� 43 le voy a dejar el link abajo de la descripción miren, ustedes saben que yo siempre le mando sus saluditos para todas esas personas que me apoyan de todos los nba, vengo con los saludos Y el que se me quedó en el próximo video Usted comente Un saludo para Carlos Rodríguez David Martínez Alexis Díaz Ángel Reto Mario Mateo Jason Payano Y Broma La Chercha Mi gente, la broma que yo la voy a tirar Está un poquito corta, yo no quería ni tirarla Pero como hoy es sábado Y muchas personas se entretienen con el contenido de Broma La Chercha Yo le voy a poner esta broma Le hicimos una broma a Jason el Mono El que era segunda voz de Químico Ultra Mega Pero le vamos a seguir dando contenido Entre Vita y Broma Entre Vita y Broma Le voy a dejar la broma aquí para que la vean Dame algo 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 ¿Para la tuve bien? ¿Para la tuve bien? Dame algo 500 500 ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco ustedes ¿Cómo que te he dicho lo mismo? Es verdad que tú eres un mono ¿Cómo que te he dicho lo mismo? Es verdad que tú eres un mono Mira Dame los 500 pesos ahí manito A favor Dame los 500 pesos ¿Qué pasó? Ja, dai ¡Fng! ¿Cómo que te empieza? ¡Fng! ¡Ena, éna,フng! ¡Hai fotos! ¡Hai fotos! Empezó el programa que te está dando tu para. Hasta la voz se me fue. Nelcy Pauta. Vámela allá arriba. Ay, 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 ay. Proma la chelcha. Proma la chelcha. Ay, 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 ay. Proma la chelcha. Cuídate en la calle, estamos en todos lados. Proma la chelcha te tiene ubicado. Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado. Machetazo, promazo y carrera en todos lados. Nelcy Pauta. No me la paren. Jema, vámela allá arriba. Ay, la mano. Ay, 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 ay. Proma la chelcha. Proma la chelcha. Proma la chelcha. Empezó el programa que te está dando tu para. Hasta la voz se me fue. Nelcy Pauta. Proma la chelcha. Proma la chelcha. Proma la chelcha. Cuidate en la calle estamos en todos los lados, broma la checha te tiene ubicado, tu no sabes todos los golpes que hemos aguantado, machetazo, bromazo y carrera en todos los lados. Le damos con Jason Hermano. ¿Qué es Jason Hermano? Estamos buscando su muerte, está inventando, está dorriendo, estamos buscando su muerte para que Dios me lo cuide, me lo protege, nos hacemos atorgada, la burlada. ¿Qué es lo que? Dalo, dalo. Damos consejos. Dalo, 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 dalo. Tiene que manejarse más caro, pero nosotros andamos bruto como los caballos. Dalo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Aquí el loco de los molachetes andamos para nada. Me manda un loco, hay para acá que me van a permitir ir a sus hijos. Tú eres de buen flower y los chas. Yo pensé que era un hermano. El chas me dieron chas, yo soy un líder. Los molachetes ando bailo. Los Tigres Los Tigres Los Rivas Ya que tu no hiciste una collada Ya vamos a dar En todos lados Que la paren Ema Vamala ya arriba Ay la maté Ay 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 Si sos a nadie te va agarrado El pequeño te va a hacer un cuento a ti Si te ha dado Ah Muy que va que Ema que traga ya abajo Ema que traga Ema que traga Por el colom Eso y eso y eso y eso y eso Me supo que Ema que traga No no no! Ya Esa es la del rato Que bonito Pами будете Su amor y su amor. Güey, ¿qué piso nos ha llevado a ti? No, tío. Están de fin a ustedes. Están de fin a ustedes, papá. ¿Qué es eso? Tío, tío. Tía, güey. ¿Qué modo? ¿Qué pasa acá? De repente me tienen muy loco. Dime el telón. Pa, güey. Dándome esa ayuda de aquí. Qué película. Que ustedes tienen tanta voz. Es verdad. La tibia es la vida. Corre. Ven. Esperen esa broma. Esperen esa broma que va a salir picante. Envenenlo con el de los Kylt. Broma con sus compañeros. Veen un momento online de toda mi grupo. Corre. Corre. dark. Blanca. Corre. Regie abajo. Lleguendo con tu gray sol. Corre. Gannity. bed Nacht. Corre. Es verdad,.. Tío c Stallion. Corre. Corre. Y pa' hundar, pa' verla allá arriba 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 Como la gacha Y pa' un dar Májela allá arriba Y pa' un dar Májela allá arriba Y pa' un dar Májela allá arriba ¡Suscríbete!